Yo conocí el placer Y al roce de tu piel De amor me cultive Si aun siendo capullo Fuiste rosa dentro mio Que vino a florecer Su cuerpo de mujer Y cuando al amor Tu te entregabas Lo dabas todo Lo dabas todo Y cuando al amor Tu te entregabas Que sentí mía Y pude comprobar Tu fruto original Ahora ya sos mujer Música Yo conocí el placer Y al roce de tu piel De amor me cultive Si aun siendo capullo Fuiste rosa dentro mio Que vino a florecer Su cuerpo de mujer Música Música Y cuando al amor Tu te entregabas Lo dabas todo Lo dabas todo Y cuando al amor Tu te entregabas Te sentí mía Y pude comprobar Tu fruto original Ahora ya sos mujer Ahora ya sos mujer Música 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 Gracias por ver el video.